Dice que lo más triste de su experiencia es ver como niños, jóvenes y adultos pierden la esperanza y sus vidas esperando un órgano que tarda años en llegar. Solo espera que los colombianos aprendan a donar y no dejen que las personas sigan en la famosa lista de espera. Nuestra periodista Jessica Sedeño nos tiene la siguiente historia. En la lista de espera siempre hay mucho que esperar. A los 15 años los médicos detectaron que tenía diabetes. A pesar de que me cuidaba la diabetes fue cumpliendo con su cometido y me afectó los riñones. Y en la parte renal ya 15 años después empezaron a ver que estaba como mal del riñón. Al principio Ricardo quería hacerle, como él dice, el quite a la enfermedad. Pero desafortunadamente empezó el malestar, el dolor de piernas y hasta sentir malos olores dentro de su cuerpo. Uno se empieza a intoxicar por dentro, ya no te está funcionando. Dejas de orinar, me hinché demasiado y también llegué a un coma. De ese coma salí. Después de ese coma volvió a decaer y fue cuando los médicos lo dieron por desahuciado. Estaba en estadio 5 y me conectaron. Y me hicieron mi primer diálisis. Fue muy duro porque para uno es terrible darse cuenta que ya está. Entró en hemodiálisis y tres veces al día por cuatro horas debía estar en casa para seguir con su tratamiento. Fueron cuatro años estando en lista de espera hasta que uno de sus hermanos donó un riñón y le salvó la vida. Hicieron los estudios, eso se hace en los Estados Unidos y resultó que mi hermano Oscar, que es mayor que yo, resultó gemelo genético y eso no se da casi ni entre gemelos. Ya va a cumplir tres años con su riñón. Dice que su vida cambió drásticamente y ahora valora más cada día, cada persona y cada oportunidad que se le presenta. Estoy nadando y hay una federación mundial de deportistas trasplantados, entonces eso da mucho ánimo. A futuro, Ricardo quiere tener una familia, seguir cultivándose como actor y cumplir su meta de estudiar actuación en Los Ángeles. Pero lo único que lo frena es que su EPS no le entrega los medicamentos suficientes para viajar tranquilamente. Sigue luchando y envía un mensaje a los ciudadanos para que donen y dejen a un lado los tabúes. Y si uno se va a morir y no va a darle de comer a los gusanos o a un crematorio, es mejor uno poder donarle a alguien para que pueda seguir subsistiendo esa persona.